¡Colorín, colorado, este cuento no ha empezado! ¡Ay, colorín, colorado, este cuento va a comenzar! ¡Si calladitos estamos ya! ¿Sabéis cómo se titula este cuento, chicos? Y así, mamá, ¿de qué color son los besos? Eran pasadas las nueve de la noche cuando Pablo se deslizó sobre la cama de su mamá. ¡Cómo le gustaba ese calor tan especial y tan familiar que sentía a su lado! Una noche la miró de reojo y le dijo, ¡Mamá, mamá, ¿de qué color son los besos? ¡Los besos! dijo su mamá, ¡los besos! Los besos pueden tener muchas formas y colores. Y puede significar, dependiendo del color que sea, pues puede expresar una cosa u otra. Sí, sí, como las figuras geométricas, que tienen muchas formas y muchos colores. Pues igual los besos. A veces los besos son de un rojo brillante como las cerezas. Son divertidos, juguetones y muy bromistas. Y suenan así, mirad. ¡Sí, sí! ¡Ah! Como las cerezas esas que nos ponemos de pendientes, dice Pablo. Igual. Y nos quieren expresar como lo que nos quieren con su fuerza, con su vitalidad y con su energía. ¡Ah! Pues a mí ellos me encantan, dice Pablo. Así que Pablo se imaginaba en la habitación un destello de color rojo. Su mamá le siguió contando. A veces los besos son muy jugosos y están llenos de vitamina de color naranja. Son esos de que te levantas por la mañana y te dicen, venga, buenos días, hora de levantarse. ¡Ah! Dice Pablo. Esos que te aprietan fuerte, fuerte, fuerte y te dicen, ven aquí cariño o que te voy a comer a besos. Los mismos, dice su mamá. Así que Pablo... También se imaginaba en la habitación un destello de luz de color naranja. Y amarillos, mamá, ¿existen los besos de color amarillo? Pues claro, dijo su mamá, cuando los días... Hay días en los que los besos son cálidos e intensos y su color amarillo brilla como el sol. Y nos regalan, y nos quieren expresar muchas caricias y mucho calor y compañía. ¡Ah, sí! Y nos regalan muchos abrazos. Y son esos besos que nos regalan muchas caricias. Esos mismos, le dijo su mamá. Así que Pablo volvía a imaginarse una franja de un destello de luz brillante de color amarillo. Oye, mamá, le dice Pablo, ¿y esos besos, existen esos besos, esos que hacen cosquillitas aquí, en el cuello, en las mejillas y en las orejas, ¿esos de qué color son? Y esos, Pablo, son de un color verde luminoso y se mueven y bailan al ritmo de la música. Sí, sí, como los campos y los bosques. Y a esos besos les encanta la vida y ver respirar y crecer a los seres más queridos. Así que Pablo también se imaginaba en la habitación un color verde luminoso. Pablo se iba quedando cada vez más dormidito, así que su madre bajó la voz y le siguió contando. A veces los besos son largos y tranquilos, de un color azul intenso como el cielo. Sí, sí, y su amor, estos besos, es tan grande, tan inmenso y tan profundo, que mires por donde lo mires, nunca se acaba. Mirad qué suave y esponjoso. No, 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 yo, yo, yo. Así que Pablo. Pablo también se imaginó un destello de color azul. ¿Y sabes qué? Pablo, existen también besos de un color azul intenso y fuerte. Y son besos amistosos. Esos que damos cuando estamos con los amigos y abrazamos. ¿Cómo os abrazáis? ¿Cómo os abrazáis? Y nos damos besos. Pues esos son de un color azul intenso. Son besos amistosos porque hay que tener amigos para ayudarles, para compartir, para jugar. Así que, también Pablo se imaginó una franja y un destello de luz azul. Pablo estaba ya casi dormidito de dormidito y siguió contándonos, mamá. A veces los besos también son de un lila oscuro y misterioso, como la noche. Son esos besos que, esos besos que, cuando estamos muy tristes y enfadados y no queremos saber nada de nadie y nos escondemos. Pues esos son de un color azul, lila y misterioso. Pero son esos besos que nos dicen nuestras mamás y nuestros papás. No te preocupes, que no pasa nada, que yo siempre estaré a tu lado. Entonces, Pablo, también se imaginó el color lila. Pablo se puso a pensar y dijo, mamá, yo creo que los besos son del color del arco iris. Su mamá le miró, sonrió y le dio un beso en la frente. Mamá, ¿y ese beso de qué color es? Ese beso es el beso de buenas noches. Es un beso blanco como la nieve. Es el beso que quiere expresar cómo me gusta el silencio, la paz y la tranquilidad que siento cuando estoy atorado. ¿Y sabéis cómo nació el color blanco, chicos? De un beso, de un beso que se dieron todos los colores del arco iris. El colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Os ha gustado? Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay! ¿Eso qué era? el beso de